Hermoso hotel, es pequeño pero es enorme por la calidez con la que la gente te trata. El baño perfecto, limpio, cómodo. Está muy bien ubicado. El desayuno no es nada bueno, me costó 9 euros adicionales y solo me sirvieron un vaso de jugo, un café y dos panes. Mis amigos se hospedaron en otro hotel de la zona donde el desayuno incluía fruta, huevos, variedad de panes, y se podían repetir de jugo o café si querían. Excelente atención. Me facilitaron mapas y datos para usar el transporte público en París haciendo mi estadía muy eficiente y económica. Esto me permitió visitar los lugares emblemáticos en tan solo una tarde. La ubicación es maravillosa. Muy cerca del autobús que te lleva de ida y vuelta. Para la habitación es una escalera diminuta, y empinada y pasar un pasillo descubierto el cual es fatal cuando está lloviendo. La habitación muy fría a la llegada. Desayuno sencillo la verdad un poco costoso, ya que por ese valor en una panadería como polvo puedes... A tres cuadras del Arco del Triunfo donde te deja el bus un directo del aeropuerto de Lorley. El caballero que me atendió en la mañana hablaba español muy bien, muy amable. Sitio limpio, buena temperatura, colchón y almohadas cómodas. El baño perfecto, con agua libre. La habitación era muy pequeña, sin armario y con el espacio justo para la cama. El acceso a la habitación es poco práctico al tener que pasar por diferentes pabellones con patios exteriores. Falta más luz en la habitación. Falta más luz en la habitación.